El océano nunca deja de sorprendernos. Cuanto más creemos saber de él, más parece cambiar las reglas del juego. Los biólogos y la ciencia se han desvivido durante décadas en descifrar sus misterios, pero cada año aparece algo nuevo que lo cambia todo. Prueba de ello la podemos encontrar en las nuevas especies que han sido halladas en los últimos años. Se trata de animales que se creían extintos o, simplemente, se desconocía su existencia. Sus formas destacan por encima de cualquiera del resto de animales conocidos y, por más esfuerzos que se han realizado, siguen representando un auténtico misterio de la naturaleza. Sin embargo, ninguno de los hallazgos se compara con estos extraños tiburones prehistóricos que han sido descubiertos casi por accidente. Se trata de bestias salvajes y monstruosas que te llevarán a preguntarte si de verdad entendemos el reino animal tanto como creemos. ¿Estás preparado para conocerlos? Entonces, es hora de viajar al corazón del misterio. Extraños tiburones prehistóricos recién descubiertos 3. Tiburón águila Siempre se ha dicho que el pasado es inalterable. Sin embargo, un grupo de investigadores al norte de México no están tan convencidos de ello. Y es que recientemente han dado con un hallazgo inesperado. Se trata de una nueva especie de tiburón llamado Aquilolamna milarcae, una criatura que aparentemente vivió hace 93 millones de años y había pasado desapercibida para la ciencia. Este tiburón águila medía cerca de 1,65 metros de longitud, aunque la envergadura de sus aletas hacía que alcanzara hasta los 2 metros del arco. Su dieta consistía en pláncton eones, mantas gigantes y otro tipo de peces. Por supuesto, el tiburón águila está lleno de curiosidades. Sus aletas pectorales eran extremadamente largas, similares a unas grandes alas. Su cabeza era desproporcionalmente grande y carecía de dientes, lo cual sugiere que eran bastante pequeños para un depredador. Aún así, todavía se sabe muy poco de los fósiles encontrados y de la historia detrás de este peculiar tiburón. 2. Un extraño tiburón La tecnología nunca deja de sorprendernos. Sus usos no paran de multiplicarse y en lo referente a la arqueología y la panleontología, apenas está dando las primeras muestras de sus infinitas utilidades. Recientemente, un conjunto de investigadores lograron darle un uso inesperado a la tecnología para inspeccionar la estructura ósea de una serie de fósiles desconocidos. Inicialmente, no se tenía ninguna expectativa, pero los análisis permitieron descubrir algo completamente desconocido. Se trata de una criatura que dominó el océano hace 300 millones de años y su nombre es Edestus giganteus. Los análisis demostraron que esta extraña especie podría ser uno de los ancestros más interesantes de los tiburones. No obstante, su enorme tamaño no es ni de lejos su principal atractivo, pues esta reside en su particular mordedura, la cual se diferencia enormemente de la que vemos en los tiburones modernos. En el pasado, el Edestus giganteus tenía dientes afilados y pequeños. Su mandíbula era gruesa y ancha, pero lo más curioso es que cuando mordía a sus víctimas lo hacía de forma horizontal, como un serrucho. Los investigadores están fascinados con este hallazgo. Hasta la fecha, nadie había logrado descifrar los secretos que ocultaban estos fósiles, y todos los análisis sugieren que esta poderosa bestia podría resolver unos cuantos misterios que habían estado alrededor de los tiburones desde hace varias décadas. 1. Tiburón Godzilla Siempre se ha dicho que el título del rey de los océanos prehistóricos pertenecía al megalodón, pero un descubrimiento reciente parece haber descubierto a un aspirante al trono. Se trata del tiburón Godzilla, una criatura con 300 años de antigüedad que ha sido descubierta en las montañas Manzano, aproximadamente a 50 kilómetros al sureste de Albuquerque, Nuevo México, en el año 2013. El hallazgo fue prácticamente un accidente, y aquel equipo se encontraba explorando la zona de Albuquerque sin ninguna pretensión, cuando se toparon con los restos fósiles de algo que advirtieron era inusual. Las formas y las proporciones del fósil eran inusualmente llamativas, y luego de los análisis se toparon con una bestia que jamás había sido registrada. El informe del hallazgo parece indicar que esta poderosa bestia superaba los dos metros de largo y ofrecía una imagen siniestra para los animales que se cruzaban con ella. Curiosamente, esta bestia pertenecía a la familia Dracopristis, Hoffmanorum, y su descubrimiento ofrece una lectura sumamente interesante de esta especie. El tiburón Godzilla pertenece a una rama evolutiva única. Es el espécimen del cual nacieron los tiburones tal y como lo conocemos hoy, pero también es el ancestro de los tiburones de rayas. Luego de varios análisis, el colosal equipo detrás de este hallazgo ha descubierto que esta fiera acuática dominaba las lagunas y los ríos. No había criatura que pudiera hacerle frente ni evitar su fuerza letal. Para intimidar a sus presas, el tiburón Godzilla utilizaba su poderoso cuerpo deforme, y una mandíbula asesina con una buena presión y una mordida fulminante de dientes gruesos y abundantes que podrían asustar hasta a un militar veterano. Los expertos parecen desconcertados con este descubrimiento, ya que abre un nuevo capítulo en la historia de esta especie. Algunos han llegado a considerar al tiburón Godzilla como una de las bestias que podrían explicarnos la cadena evolutiva de los tiburones modernos. Otros creen que gracias a su hallazgo se podría entender el ecosistema de su tiempo y cómo interfirió en el desarrollo de otras criaturas de la naturaleza. Unos y otros coinciden en que esta bestia es uno de los mayores hallazgos modernos y solo el tiempo podrá mostrarnos si efectivamente lo es. De momento, se sabe que el tiburón Godzilla se extinguió a finales de la era paleozoica, hace aproximadamente 252 millones de años. Sin embargo, su descubrimiento abre muchas incógnitas que, sin lugar a dudas, revelarán algo profundo e inesperado de esta arma perfecta de los océanos. Desde luego, este es tan solo uno de los grandes hallazgos provenientes del pasado. Todos los años emergen de las extrañas de la Tierra y los ríos, algunas de las criaturas más extrañas. Carecemos de registro de una infinidad de especies y criaturas que vivieron en la prehistoria, pero todo parece indicar que nuestro presente estará lleno de grandes hallazgos y si nos acompañas en los siguientes videos, tú también podrás descubrir las monstruosas criaturas que una vez dominaron nuestro planeta. ¿Estás dispuesto a conocerlas? De ser así, entonces, acompáñanos a explorar nuestros continentes y prepárate para descubrir los horrores del pasado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.